Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas. Luego también te invito a que me sigas por mis otras redes sociales, que normalmente son TikTok e Instagram, que es donde estoy más activa. Y en la nueva esta, el Treat, o como se llame, de vez en cuando también subo algo, pero sobre todo Instagram y TikTok, que ahí sí que voy subiendo videítos. Sobre todo de Instamamis, Instapapis. Ay, que les gusta a ellos explotar un niño, ¿eh? Es que cómo son. Y bueno, gente, vamos a hablar una vez más de Julián Contreras, o sea, la guerra entre Julián Contreras y su hermano Fran Rivera. Y es que esto, pues mira, se están llevando los dos. Una de dinerito, nena, el uno que viene se sienta, se lo lleva calentito, el otro viene, se sienta, critica al hermano, se lo lleva también calentito. Pues mira, oye, cada uno gana dinero a su manera y hay gente que gana dinero así. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, hay cosas que la verdad es que han sido bastante duras, porque Julián, bueno, ha estado hablando un poco de la última conversación que tuvo con su madre acerca de los malos tratos de su expareja. Luego también han estado hablando de... A ver, este chico... Lo ha tenido que pasar muy mal, eso sin duda, ¿vale? Lo que pasa es que él tiene como un rencor muy grande dentro hacia sus hermanos. Sobre todo hacia Fran, por ser el mayor, ¿no? Porque considera que todos podrían haber hecho más de lo que hicieron. Considera que él hizo mucho, no fue suficiente, siempre ha tenido como mucho sentimiento de culpabilidad y él cree que todos podrían haber hecho mucho más de lo que hicieron. Y que sin embargo, pues mira, Francisco siendo el mayor y tal, y él habiéndole contado todo lo de su madre, el tema de las adicciones, el tema de... Luego también tengo que decir algo, ¿eh? Porque han dicho algo, tanto él como Ángela Portero, que yo por parte de él lo entiendo porque... Bueno, pues a nadie le gusta recordar a una madre o a un padre como un adicto, ¿no? Pero decían algo así como que... Bueno, como que Carmina solo era adicta a las pastillas para dormir, o sea, a los soníferos, ¿no? Y que no estaban de acuerdo con esa definición de adicta, ¿no? A ver, lo que no puede ser es que se hagan... Vamos a ver, una persona adicta a una sustancia es adicta. Y tú puedes ser adicto al tabaco, puedes ser adicto al juego, puedes ser adicta a las pastillas y puedes ser adicta a la meta, y puedes ser adicta a la coca y puedes ser adicta a muchas cosas. Entonces, claro, el hecho de decir no, porque una persona que simplemente está enganchada a las pastillas para dormir, pues bueno, es otra cosa. Adicto no. Es que no sé, me suena como que parece que al que se pincha se le puede llamar yonki, ¿sabes? Y a la persona que va de pastillas para dormir, no. A ver, nadie tiene culpa de nada. Al final son adicciones. La persona se vuelve una enferma y una adicta de esa sustancia, sea la que sea. En fin, empiezan hablando una vez más del tema económico, ¿no? Julián se queja de que su hermano Fran no le ha querido ayudar en momentos que lo ha estado pasando muy mal. Él dice que recuerda un agosto en el cual, bueno, pues estuvo viviendo prácticamente sin luz, sin agua y sin gas. Y por el otro lado, Fran dice que ya le ha ayudado todo lo que le podía ayudar. O sea, que llegó un momento en el que tampoco puedes mantener a una persona. Y luego han entrado en el tema de los malos tratos que sufrió Carmina, ¿no? Y se ha ensalzado mucho la figura de Fran como diciendo, gracias a él no fue a más la cosa, ¿no? Gracias a él se frenó la cosa, gracias a él tal. Entonces, claro, a Julián Contreras se le llevaban los demonios. Porque dice, es que encima tengo que aguantar eso. Dice, cuando el único que he estado ahí con mi madre viendo eso y tratando de impedirlo he sido yo. Dice, y encima yo le dije, le conté a mi hermano Fran que este señor estaba pegando a mi madre y él, bueno, pues no reaccionó, no hizo lo que tenía que hacer. Porque es que Fran había dicho que él no se había enterado, que él se enteró de lo de su madre porque la vio en una portada, en una exclusiva, en una revista con el ojo morado. Que en ese momento Carmina dijo que se había caído en la bañera, bueno, que había tenido un accidente. Entonces, Fran, cuando ve esa revista, él dice que sospecha de algo y la llama por teléfono a su madre, pero su madre se lo niega. Entonces, claro, yo no sé cómo habrán pasado las cosas realmente, pero yo entiendo que si realmente las cosas no han sucedido así, yo entiendo también que él diga, pero, o sea, encima, ¿sabes? Entonces, encima de que nadie hizo lo suficiente, ¿no? Encima tengo que escuchar que yo no lo, o sea, que nadie lo sabía. O sea, ahora resulta que nadie lo sabía y lo sabía todo el mundo, ¿no? Dice, el único de los tres hermanos, dice, mi madre tuvo tres hijos, ¿vale? Dice, el único que está denunciado por el maltrato de mi madre soy yo. Dice, y eso es por algo. Dice, a mí, yo me entero de los malos hacia mi madre porque él mismo me lo cuenta. Tú imagínate, a todo esto él era menor de edad, ¿vale? También tenemos que ponernos en contexto de que él era menor de edad mientras sus hermanos ya eran mayores. Él tenía, yo creo que 14 años, dice. Entonces, se lo cuenta esta persona con total normalidad. Es que mira lo que le he tenido que hacer a tu madre. O sea, como diciendo, es que se lo mereces, que tú fíjate, ¿no? Y entonces, hay una vez en la cual Julián presencia esos malos tratos, ¿vale? Lo presencia, él lo ve y entonces él se tira encima de esta persona, ¿vale? Y se le tira el cuello y bueno, y ahí hay un forcejeo y hay un enfrentamiento, ¿vale? De hecho, él explica cómo una de las veces él ya se enfrenta directamente a pesar de que el otro era un hombre hecho y derecho y él un niño y le dice, vete de esta casa porque al final va a pasar algo. Es que claro, vosotras pensad ahora mismo en Julián Contreras, ¿vale? Que es un toro. O sea, ese tío es grande, ese tío es muy fuerte, pero en aquel momento era un niño. ¿Sabes? Entonces, yo creo que él pensaba, espérate que crezca yo un poco más. Que como le vuelvas a poner a mi madre la mano encima, es que tiene que ser muy duro, gente. Tiene que ser muy duro. Entonces, le echa de casa, bueno, le echa de casa, no sé si en aquella ocasión o más adelante o lo que sea. Ahora, el tema es que esto viene sucediendo durante mucho tiempo y Carmina, pues bueno, pues como le pasa a muchas mujeres en esta situación, no se siente con fuerzas para dejarlo, no se siente con fuerzas para contarlo. Además, le explica a su hijo qué es lo que sucede. Se lo cuenta, se lo confiesa a su hijo, pero le dice, tú tienes que entender que que al final sí, me está pasando esto, pero es la persona de la cual yo estoy enamorada y me da vergüenza y siento muchas cosas por dentro y es frustrante, dice, pero es la persona de la que yo estoy enamorada. Y entonces hay un momento, y claro, ahí Julián Contreras se rompe a llorar cuando lo recuerda, en el cual Carmina le dice, tú crees que yo me lo merezco, como él me dice. Y entonces le dice a su hijo, dice, no mamá, tú no te mereces esto, ni tú ni nadie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Julián dice, bueno, se acabó y se lo cuenta a su hermano, ¿vale? Él dice que se lo cuenta sentados en un banco al lado de un semáforo en la avenida América de Madrid. Dice, y me acuerdo del momento y del día y de todo por la conversación que fue, o sea, por el tema que estábamos tratando, ¿no? Que eran sobre mi madre, ¿no? Lo que le estaba pasando a mi madre, lo que le estaban haciendo a mi madre. Y entonces dice que Fran, pues dijo algo así como que, es que estas cosas, claro, tú me las tienes que contar, porque yo, mira, aunque sea en tren, en barco, andando, me presento ahí en la casa y esto no lo permito más, ¿no? Algo así vino a decir, ¿no? Como que, no te preocupes que yo me presento ahí y yo hago algo. Claro, dice, ¿qué es lo que hizo? Llamar por teléfono. Claro, Fran Rivera siempre ha dicho, yo llamo por teléfono a mi madre, cuando veo la revista la llamo por teléfono y mi madre me lo niega, dice Julián, dice, bienvenido, Fran, bienvenido al mundo de las mujeres maltratadas, ¿vale? Dice, no lo reconocen nunca. O sea, ¿qué pasa? Que a ti tu madre te dice, no, no, esto no es así. Probablemente para que no tengas problemas con esta persona y no te enfrentes a esta persona y te pueda hacer daño a ti también. Y tú dices, ah, bueno, es que como mamá me ha dicho que no. Entonces, yo, de verdad, yo cada vez que escucho hablar a este chico, a Julián, yo veo allí mucho dolor, mucho resentimiento. El pensar, jolín, es que podríamos haber hecho más de lo que hicimos y tal. Y bueno, también os digo que él ha contado una serie de cosas que todo el rato Ángela Portero le estaba desmintiendo. O sea, él contaba unas cosas y Ángela Portero decía que esto así no había sucedido. Porque Ángela Portero era muy amiga de Carmina Ordóñez. Entonces, hay muchas cosas que ella sabe o que las ha vivido de otra manera. O que a lo mejor Carmina se las ha contado de otra manera. Como por ejemplo, el tema de cuando fallece Carmina. Claro, Julián dice, es que yo me ventilé prácticamente la herencia de mi abuelo en pagar cosas que mi madre debía. Dice como, por ejemplo, un año de alquiler de la casa, unos abrigos, supongo que serían abrigos de piel o algo así que mi madre tenía y tal. Porque claro, si es una deuda tan grande, yo me supongo que serían unos abrigos carísimos. Bueno, y cosas, ¿no? También él dice que se hizo cargo del tratamiento de su madre en la clínica. Porque ella estuvo, pues trató de rehabilitarse, ¿vale? Aunque luego, pues finalmente, lamentablemente no pudo. Y dice que el tratamiento también tal. Y que le echa en cara a su hermano, Fran, que llegase un momento en el que no quisiese costear más. O ayudar económicamente en la recuperación de su madre, ¿no? Como que Fran llegó un momento que dijo, oye, mira, mi madre no se va a curar porque no se quiere curar. Y ya está. O sea, esto como diciendo, esto es tirar el dinero, ¿no? Entonces, claro, Julián eso no se lo perdona, ¿no? Como diciendo, es que nunca deberíamos tirar la toalla por muchas veces que ella, pues, recaiga, ¿no? Entonces, Ángela Portero dice que esto no es así. Dice, tú sabes perfectamente cómo se pagaron todas esas cosas. Dice, nosotros, desde la agencia, le adelantábamos el dinero a tu madre. Éramos nosotros los que hacíamos los ingresos. Y luego tu madre, con una exclusiva, una entrevista o lo que fuera, pues nos devolvía ese dinero. O sea, es que yo también en las amistades de Carmina yo no digo que no la quisieran, ¿eh? O sea, yo creo que sí que la querían. Pero también había ahí como intereses, ¿sabes? Porque es como, no sé cómo decirte, es como, yo te hago una exclusiva porque tú me pagas esto y yo te pago tal. Es todo como, sí, somos muy amigos, ¿no? Pero aquí hay dinero de por medio, no sé, es como raro. Y bueno, llega un momento en el que Ángela Portero le desmiente tantas cosas a este chico que dice, es que habéis montado un cártel, mira como un Breaking Bad. Dice, y sois unos sicarios televisivos. Dice, es que nada de lo que he venido a contar, nada es cierto, por lo visto, según tú. Nada es real, nada es verdad, solo tú tienes la razón. Tú, por lo visto, debes haber vivido con mi madre más de lo que he vivido yo. Luego hay otra cosa que a mí me llama también la atención, que es cuando, es una frase, ¿no? Es una frase que demuestra mucho la poca conciencia que había hace años sobre el tema de la biogen y las cosas que se permitían. Y es simplemente con una frase, cuando Julián le explica a su hermano, le dice, Fran, es que lo tengo aquí apuntado, dice, está pegando a mamá, dice, y no una vez, no, muchas. O sea, como si una vez, no lo digo de verdad para reprocharle nada, o sea, yo entiendo que es una forma de hablar, ¿no? Pero es como, yo no sé si el otro en algún momento le diría, pero qué, pero que un empujón o un guantazo, ¿sabes? Es que todavía existe ese concepto de que, bueno, si es una vez, ¿sabes lo que te digo? Si es una vez, mira, te digo una cosa, nunca hay una vez sola, eso para empezar, y aunque fuese una vez sola, no hay que perdonar. O sea, no hay que, no tiene menos, no sé cómo decirte, no tiene menos gravedad porque haya sido una vez. Pero yo entiendo que él era pequeño, ¿vale? Y que también había mucho machismo en la época. Entonces, no una vez, no muchas, guau, escuchar eso es como heavy, ¿no? En fin, que se le notaba muy dolido, y evidentemente ha sido su madre, y ha tenido que ver muchas cosas, ha tenido que vivir muchas cosas ese chaval, y yo creo que él tiene ese dolor dentro, y siempre lo he dicho. Yo, independientemente de cómo sea, que yo no, aquí no digo, no le estoy poniendo de santo a él, y no estoy diciendo que sea una persona, porque hay gente que me dice medianoche, es que no ha pegado para el agua, yo no lo sé, de verdad os lo digo, o sea, bueno, pues a lo mejor el muchacho o no ha tenido mucha suerte, o a lo mejor no ha trabajado mucho, no lo sé, de verdad, ¿eh? Pero que lo ha pasado mal, lo ha tenido que pasar mal, y que luego las cosas, cada persona las vive de una manera diferente. Sabes, que él las ha vivido como hijo, y teniendo una edad, los demás lo han vivido como amigos de ella, o como periodistas, y cada uno, y a su vez, sus hermanos lo han vivido todo de otra manera. Y a veces con el tiempo, las cosas las recuerdas de una forma, ¿no? O es como que, no sé cómo decir, te las recuerdas de una manera, y a lo mejor las otras personas de tu alrededor lo han vivido de otra. Y a lo mejor tú sabes que tú tenías una cantidad de dinero, y te la has gastado en tu madre, pero no sabes exactamente cuántas cosas, o concretamente, qué ha sido en lo que tú has tenido que invertir ese dinero. Y a lo mejor no solo fue la casa, a lo mejor la casa no fue un año entero, a lo mejor fue un mes, dos meses, yo que sé lo que hubo que pagar, pero luego hubieron otras cosas, ¿sabes? Es como, pretender ahora, echar cálculos de a ver qué es lo que... Pero yo no dudo, y eso sí que lo digo en serio, independientemente de cómo sea este chico o no, que yo creo que hizo todo lo que pudo por tratar de ayudar a su madre, y sí que creo que fue de los hermanos quizá el que más trató de hacer algo, siendo él tan pequeño como era, ¿no? Situación también injusta la que él tuvo que vivir desde tan pequeñito. En fin, gente, no sé, dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación a la opción de todas, os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo.